ÚNICO Y ORIGINAL Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Gordita, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Salud, salud, salud Yo quiero dormir en tu corazón Y arriba las manos, arriba todos Cervezas, arriba Cervezas, arriba ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los borrachos? Los alumnos de la profesión Eso ¿Y dónde están los profesores? Una cerveza voy a tomar Y los que no saben por ahí Suelta cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Salud, mi amor, salud Flaquita, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu corazón Ay, 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 ay ¿Dónde están las flaquitas y las gorditas? ¿Dónde están las flaquitas pamparominas? Arriba las manos, arriba Las colegialas Las de la promoción, arriba los panes Arriba, arriba Las gorditas también ¡Oye! Otra vez cantamos, otra vez Una cerveza voy a beber Otra cerveza voy a tomar Hasta las cuatro voy a chupar Y después te voy a buscar Escucha, escúchame, amor, escucha Gordita, ábreme la puerta Por favor Aprende, ábreme por favor Yo quiero dormir en la calle Escucha Yo quiero dormir en tu corazón Ay, 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 ay Con las manos, arriba Con las manos, arriba Con las manos, arriba Sonido, por favor Gordita, ábreme la puerta Escúchalo Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Y yo quiero dormir en tu corazón Ey, con las manos, arriba Mi gente, vamparonía Con la gente, vamparonía Arriba las cervezas Sonido Eso Y vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Una vueltecita a las mujeres Otra vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Salud, saldecita a las mujeres Ay, ay, ay Y vamos a bailar Vamos a gozar Gustavo Para Tijaru Salud, saldecita a las mujeres ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? Oye Muévase 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 Y donde están las chicas solteras a ver Solteras arriba Ey, ey Solteras arriba Ey, ey Solteras arriba Ey, ey Las chibolitas Se bailan Se bailan Se gozan Se bailan Se gozan Se bailan Se gozan ¿Dónde están los padres de familia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A bailar A bailar, a bailar Arriba la cerveza Porque esta noche es única noche Solamente es una noche de recuerdos ¡Eso! ¡Eso! ¡Epa! 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 ¡Bailando, gozando, 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 bailando! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde están los alumnos de la producción 2018! ¡Arriba la cerveza! Si no le va de la mano Es porque ha desaprobado el año